saludo mi gente espero que estén todos bien durante el día de hoy me he quedado por aquí cerquita ya que ha estado nublado ha estado lloviendo hemos estado compartiendo con la familia durante el día de acción de gracia y nada voy a intentar tomar una toma desde la playa de la playa de puerto nuevo me han dicho que era la playa de marbella me han dicho que el balneario de cerro gordo diferente pero oficialmente dice que es la playa de puerto nuevo así que nada espero que lo disfruten y aquí vamos y y y y Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz